aquí está el señor el chino master corre corre que tiene el cobit tiene el cobit cuye y muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal se debe y hoy estamos de vuelta en el tibia y vengo a traeros pues una junta que hice con mi duridad solo en los dragones dragon lords de dar asia que estuve por ahí dije decía yo donde pude ir a cazar que no me apetece ir ahí sabe porque había me habían echado de por allí así que dije yo no quiero problemas me voy a matar de dragoncitos que hace mucho que no los mato y además que como somos truidas les infligimos más daño por el daño de hielo no entonces pues vamos a volver allí y esto un ratito no hice mala experiencia pero oye ya se quedaba cortito el spawn pero está muy bien no suele haber ya casi nadie que antes este lugar era un sitio donde iba todo el mundo no así que vamos con ello dentro vídeo aquí está la puerta de nivel verás tú las señores que me voy a encontrar vale por aquí hay gente una que lo voy a curar no no se puede curar porque está bien muerto y enterrado mira mira aquí hay un dragón citó ya el acá viene aquí para el que no voy a poner más lejos y voy a resetear todo a ver cuánto tengo vale el tifani ya está 94 que quita de medio un dragón saboso ahora que tengo ahí las habas no me acordaba yo y me ha dado en serio me ha dado vale vale que es esto vale he muerto voy a pasar por el medio que yo solo pasa por aquí cuando venía Boru, ¿sabes? Es el dragón más interesante No te escapes Todo muerto No sé qué level sería ese señor La verdad Este señor, Eka, lo voy a curar No digáis que no soy buen samaritano Qué buen samaritano que soy Curando a los demás por aquí Vale, este ha venido por aquí De por arriba, quizá No No ha venido por la arriba Tampoco hay mucho por aquí Aparte de dos dragon lords o algo así Digo, dragoncitos Vale, 150k de experiencia Aquí creo que hacía Pues algo así De 150k o así Se muere, muere sí, muere sí No se muere Por nada Ander, espérate Energy ring Me los voy a coger Me los voy a coger Pero los power bolts Esos no los quiero ni ver No voy a ir al medio Que por aquí Han venido ya Pero bueno Supongo que en el medio Ya estará Raspauneado algo Ahí está Y en el medio medio también Si ya me conozco aquí la vuelta Ya me conozco yo aquí la vuelta Uy Si yo el mercilado Le había hecho esto Vale Me voy a poner el ultamo Porque como a veces hay varios Voy a hacer Vale Y aquí sale No se mueve No se mueve Un dragon shield Traelo por aquí Papacito Hola Lo voy a curar aquí al señor Tras 100k de experiencia Nada más Tampoco Hago Aquí como mucho 450 quizá Hago más de experiencia En el otro lado Pero mucha más Mucha más Digo Estos que me dan mucha experiencia Lo recordaba yo Más De más level Vamos O sea que te daban mucho más De experiencia Pero no No Está visto que no Te da mucha historia Uy Que no huyas de mi Vete para abajo Vete para abajo No No se quiere ir para abajo Vale Pues nada Ah vale Espérate Que hay otro por aquí Me ha hecho La del esquivamiento Bueno Increíble Cuatro doce cajas Por favor Por favor Que me den más Ya hay gente aquí abajo Uh Varias personas Varias personas Bueno Bueno Como Me quiere Chorizar Mis Dragoncitos Bueno Vale Bueno Lo he hecho tarde El El Por el global cooldown Me cago en Que viene el otro Del otro lado A ver Que me tiran las luchas maradas Y me mandan al piso Sin resistencias Y sin nada Que traigo aquí Vale 520k Venga 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 Vámonos Acabo de irme A la otra punta Tenía que verme He ido para arriba Espérate Vamos a curarle Al señor Me voy por aquí 95 SD Vamos Cuántas he gastado ya? 68 Ok He subido 80k De experiencia 80k De experiencia Bueno Vamos, venga Que no queda nada, tú Uff ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dan la vuelta? Aquí hay Bu, vale Dragonlord y el dragoncito Muy bien Y se va, se va a irse Pues nada 570 Vámonos Max Max Y no me deja Uy, que vienen estos dos Uy, que vienen estos dos No, no, no Así, así Vale, vale Hay que aprovechar las waves Señores La Tera Le hacen una mierda de daño Vale, creo que eran El 80% de reducción Tenía que comprobarlo, eh Tenía que comprobarlo Yo sabía que tenían Un alto porcentaje de reducción Pero Tenía que comprobar cuánto era Digo, a ver si le hago 100 o algo así Y me merece la pena Pero está claro Y que no Voy a recoger esa Un rat dragon scale Vale, esto ya Digo yo que estarán Mira, está Leka Por aquí Le voy a curar Le voy a curar Porque soy buen samaritano ¿Sabéis? Ahí está Muy bien Muy bien Chino Master Vamos Hola Cuckoo Cuckoo Vale Aquí tiene que ver ya ¿Veis? Sí, sí, sí Esto es La rutina es Ir cruzándose Hacer una X Todo el rato Así Cruzándose Y tienes tú El respawn Vamos En lo que haces la X Ya se te ha recargado todo Vale Me voy aquí abajo Que seguramente Este ya Dragon Lord Ahí está Te he oído gritar Compi Te he oído gritar Ahí estás No sabes Que no hay que asomarse Abrirle la puerta A los extraños Hombre No sabes tú eso Me ha dicho algo El señor este LK Aquí se suben Los CDs rápido Prefiero Los sitios de habas Y eso Pero Está bien Iría el de Venore Pero bueno Pero bueno Como no llevo El set de fuego Ni nada Allí sí que Debería de llevarlo más Porque como tenemos Todos los dragones Que nos van a tirar Un montón de fuego Pues sí que Es más indispensable ¿No? De llevar Pero bueno A ver No voy a ir por aquí Porque el LK Seguro que hayáis Ha ido por el otro lado Vale Es que se iba así Le daño Vale 60k Le mato varitazos Me cago en Me cago en Me ha dejado El culo tieso El culo tieso Este Dragon Lord Esto La sorpresa De los Dragon Lords Es que no te puedes Fiar un pelo No te puedes fiar Dices Voy confiado No me hace daño Hay que estar con la vida Full siempre Porque te la lian En un pispas En un pispas Hostia putanga Dios Que combo Que me metí Que combo No sabía yo No voy a fiar De ti Nada Nunca Jamás En la vida Por aquí No está el que Debería estar Vale Está aquí Mira ya está Ahí el LK Y abajo Voy a pasar por ahí Y le voy a curar Ya que me ha hablado Vamos a hacer Muy samaritano Lo trapeamos Ahí está Trapeado el Dragon Lord Muy bien Le voy a dejar el centro Me voy por aquí Y hago el movimiento inverso O para abajo Quizá No sé Espérate que por aquí Igual No vale Ahí está Este Dragoncito Y no se muere Wando Finferno Uff Mataría por una Wando Finferno Claro Hay que recogerla Hay que recogerla A ver Que se junten Ahí están Perfectos Perfecto Ya están aquí Despiertos Vale Muy bien Como tengo muchas habas Las voy tirando Pero vamos Que me interesa Gastar menos SD Tenemos 37 De hecho Creo que No voy a tener que ir A la City Porque no voy a subir De level En efecto Me va a aparecer eso Voy a dejar esto por aquí Y me bajo A ver Quien hay Uno Ya decía yo Que había más Ya decía yo Que había más Vale Listo Y este No voy a ir Por aquí Arriba Porque sé Que del otro Lado Hay otro Y no voy a ser Que se conjunten En las waves Vida a tope Vale Listo Aquí está el señor Dragonlord Ceboso Muérase Muérase No le he curado Creo De hecho Creo que le he fallado La wave Que me estás contando Me quedan 22 SDs Nada más 22 Bueno Este señor Ha venido de aquí Ahora lo suyo Es que me vaya Por el lado inverso Y aquí me encontraré Algunos más No se mueren Ahí está Uy Esperate Subir la vida Que me baje Ahí 200 de golpe Vale Ser que me ataque Y también Y también Me las meta Estaba yo pegando A este Y de repente Le he dado al otro Bueno Pues nada Tendré que matarlo Ya así ¿Sabes? Vale Listo A ver El señor De aquí No está por aquí El señor Dragonlord Que le procede Estar aquí arriba Y el de la esquina Tampoco Vale Debe ser que está LK por aquí Así que bueno Me voy para arriba Hago el movimiento inverso Y ya Me reculo para la city Que necesito SDs Mira Esto está recién matado Está recién matado Aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien Uy Aparte de mí LK No sé 800 Que le he metido Sin crítico Uff Juntes Mitchell Ahí está LK Vale Ha huido de mí Bueno Se lo voy a dejar Se lo voy a dejar Ahí que lo pegue Porque sé que hay aquí Un Dragonlord Me lo quedo yo ¿A qué me dice algo De dúo o algo? Ah Ya voy De salida Suerte Uff Yo ahora sí Igual Bueno Voy a hacer Me quedan 14 SDs Voy a matar estos De aquí Aprovecho Bueno Espérate Espérate Que se las sabe Todas este Dragonlord A ver si no me ve El de allá Que está enfrente O sea Por el lado derecho Vale Espérate Está aquí uno Está aquí uno Yo lo sé Míralo Aquí está Y te hacen el combo Muchas veces Te dan un susto De muerte Pero te voy a ahorrar SD y lo mato así Vale Energy Ring Dámelo todo papi Y esto no Esto me lo voy a comer Vale Y eso sí Eso sí Que están ahí abajo Los voy a matar Con el frigo Voy a matarlos Con el frigo A ver Espérate Gomita verde Este Este gomita verde No me dio un pelo 62 aquí Que es Donde se ha ido Gomita verde Sin más Un Master Sorter No en 62 Es muy sospechoso Ese tío Yo os digo Que ese tío Es muy sospechoso Me voy a ir Me da miedo Un nivel 60 Sí No Pero me voy a ir Porque no tengo SDs Ni para pelear Ni nada No le voy a tirar Exor y frigos Así que mejor Prevenir Que curar Cuánto Ex para 100 Pues poco Me queda Cuánto me falta De porcentaje A ver Espérate Este se la quiere llevar Yo lo sé Quería morir Entre terribles sufrimientos Pues yo se lo he concedido A ver Cuánto me queda Para subir Vamos a ver 22% Es que me ha preguntado El Druida Digo el Druida LK este Digo el Druida Digo el Druida Digo el Druida Digo el Druida ¡Gracias!